Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisca Pizarro. Ella fue una de las primeras mestizas del Perú al ser hija del conquistador español Francisco Pizarro y de una princesa inca, convirtiéndose en a las herederas más ricas y pretendidas de su tiempo, siendo una mujer que vivió entre dos mundos y dos culturas distintas, pasando a la historia como la primera mestiza del Perú. Esta biografía es realizada por petición de Janinax, Maximiliano Adriano Manrique, César Arechaga, Vanessa Oblitas y Cholo Bravo, 63. Francisca Pizarro Yupanqui nació el 28 de diciembre de 1534 en la ciudad de Jauja, en la gobernación de Nueva Castilla, actualmente en Perú. Fue hija del conquistador español Francisco Pizarro y de la primera esposa de éste, la princesa inca Quispe Sisa, quien fue bautizada como Inés Huaylas Yupanqui. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Francisca y Gonzalo, pero este último falleció durante la infancia. Francisca es apodada como la primera mestiza del Perú debido a la sangre que corría por sus venas. Por vía paterna descendía de la baja nobleza castellana, en cambio por vía materna era descendiente de los emperadores incas, siendo sobrina de los emperadores Huascar, Atahualpa y Manco Inca. Sus padres no se casaron por el rito católico, convirtiéndose su unión más bien en un concubinato, pero aún así sería descrita como armoniosa, pese a pertenecer ambos a unas culturas muy distintas y ante la gran diferencia de edad que había entre ambos cónyuges, debido a que se llevaban 30 años de diferencia. Incluso se sabe que Francisco Pizarro trató con respeto a su primera esposa y la llamaba cariñosamente Pispita. Pero por razones desconocidas, el matrimonio se acabaría separando poco después del nacimiento del último hijo que tuvieron en común, Gonzalo, casándose cada cual con otras personas. Francisco Pizarro se acabaría casando con otra princesa inca llamada Angelina Yupanqui, con quien se casó por el rito católico, convirtiéndose en una unión legal ante los ojos de los españoles y de la iglesia, mientras que Inés se casó con un apuesto conquistador español llamado Francisco de Ampuero, con quien llegó a tener más hijos. Pero según se cuenta, este segundo matrimonio para la princesa Inés sería un tanto infeliz. Ante la separación de sus padres, la tutela de Francisca y de su hermano Gonzalo fueron entregadas a sus tíos paternos, Francisco Martín de Alcántara e Inés Muñoz, los cuales se ocuparían de su crianza y educación, creciendo así en la ciudad de Lima. Su tío Francisco Martín de Alcántara era medio hermano de su padre Francisco Pizarro, mientras que su tía Inés Muñoz se convertiría en la primera española casada que llegó al Perú, además de que pronto se ganó la confianza de su cuñado, convirtiéndose en una de las mujeres que rodearon a Francisco Pizarro. Francisca recibió una educación basada en literatura, música y danza. Es más, por petición de su padre, su educación se centraría en las costumbres castellanas, pero su infancia tranquila acabaría llegando a su fin, cuando en el año 1541 su padre, Francisco Pizarro, fue asesinado por los partidarios de la familia Almagro, los cuales enseguida empezaron a buscar a los hijos de Pizarro para también darles muerte. Pero su tía Inés Muñoz logró esconder a Francisca y a su hermano Gonzalo en un convento cercano, teniendo para entonces la niña tan solo siete años de edad cuando pasó todo esto. Francisca y su hermano permanecieron ocultos por un año, hasta que los amargristas fueron derrotados por las tropas realistas durante la batalla de Chupas, regresando los hijos de Pizarro a la ciudad de Lima. Durante los siguientes años, los hermanos volvieron a llevar una vida relativamente normal, aunque para entonces se encontraban prácticamente solos en la ciudad de Lima, debido a que tanto su tía como otros miembros de la familia Pizarro habían abandonado la ciudad por miedo a que hubiese represalias hacia ellos. En el año 1544 su hermano Gonzalo falleció a causa de una enfermedad y como para entonces no tenía cerca ningún pariente cercano, Francisca se quedó prácticamente sola con tan solo nueve años de edad. Al no ver más miembros de la familia Pizarro cerca, su tutela pasó a su tío paterno, Gonzalo Pizarro Alonso, quien se encontraba en ese momento en la provincia de Charcas, un territorio que pertenece actualmente a Bolivia. Al encontrarse su tío lejos de Lima, éste ordenase de sirvientes y de tutores para que se ocupasen de la crianza y de la educación de sus sobrinos hasta que pudiese regresar a dicha ciudad, preocupándose por el crecimiento y por la formación que recibía su sobrina. En el año 1544 su tío se había convertido en el líder de la gran rebelión de los encomenderos. Un conflicto armado donde los encomenderos españoles que se encontraban en el virreinato del Perú se levantaron contra la corona española al no aceptar las leyes nuevas que había creado el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, con las cuales se les daba más protección a los indígenas y se les quitaba poder a los encomenderos españoles. En el mes de octubre de aquel mismo año, su tío Gonzalo entró triunfalmente al Asia de Lima junto a sus hombres y poco después fue nombrado como gobernador del virreinato del Perú, algo que le daría aún más poder en su lucha contra la corona española. En medio de aquella gran rebelión, muchos de los hombres que rodeaban a Gonzalo Pizarro le animaron a declarar la independencia del virreinato y convertirse en rey del Perú, algo que llegaría a ser meditado por el propio gobernador. Incluso pensó en casarse con su sobrina Francisca, debido a que ésta tenía sangre en los emperadores incas corriendo por sus venas y se había convertido en una rica heredera tras el fallecimiento de sus dos progenitores y de su hermano pequeño, llegando a poseer importantes dominios. Para el momento en el que se planteó este posible casamiento, Francisca tenía para entonces tan solo 11 años de edad, mientras que su tío tenía 35. Pese a su juventud, Francisca fue descrita como una muchacha inteligente, bien educada y de notable encanto. De ella se decía que era muy hermosa y que había heredado los mejores rasgos de cada uno de sus progenitores, además de que destacaba por su larga melena oscura y sus bellas facciones, siendo la mezcla perfecta de la sangre española y la andina. La noticia de aquel posible casamiento pronto llegó hasta los oídos del emperador Carlos V, quien rápidamente se puso en contacto con el papado para evitar que el papa, Paulo III, les entregase a los prometidos una dispensa papal. Incluso surge una serie de rumores que decían que Gonzalo Pizarro no solo estaba ideando la boda con su sobrina, sino que también estaba planeando la celebración de una gran coronación. Aquel gran sueño de Gonzalo de casarse con su sobrina y convertirse en rey del Perú llegaría pronto a su fin, debido a que acabaría siendo ejecutado el 10 de abril de 1548, tras ser apresado por las tropas realistas. La muerte de su tío Gonzalo sería muy triste para Francisca. Ella tenía mucho cariño a su tío y ya se había hecho la idea de que ambos se acabaran casando algún día, siendo su pérdida muy sentida por la muchacha. Tras producirse la muerte de su tío, Francisca sería invitada por la corona española a visitar España, pero aquella invitación sería más bien un exilio forzoso, debido a que la corona española quería evitar que cualquier otro hombre se aprovechase de la posición de la muchacha para casarse con ella y volver a iniciar un levantamiento contra el gobierno español, debido a que Francisca se había convertido en una de las citas más pretendidas de su tiempo. Así que no le quedó más remedio que embarcarse hacia tierras españolas junto a su padrastro, Francisco de Ampuero, que fue el segundo marido de su madre, y sus medios hermanos. En el año 1550, la muchacha desembarcó en Sevilla y, pese a que tenía planeado continuar su viaje hacia tierras extremeñas, Francisca pasó varios días en Sevilla, donde se mostraría realmente fascinada con la ciudad, al ser para ella un gran choque de culturas. Además de que durante su estancia en Sevilla, ella se dedicó a comprarse nuevos vestidos, complementos y joyas, llevándoselos consigo hasta Trujillo, en Cáceres, en Extremadura, que era la población natal de su padre, Francisco Pizarro. Durante su estancia en Trujillo, ella se reencontró con distintos familiares que llevaba tiempo sin ver, además de conocer a otros tantos que jamás había visto. Francisca pronto se aburrió de su nueva vida en Trujillo y añoraría demasiado la vida que había llevado en Lima, mostrándose como una jovencita un tanto desdichada que había sido obligada a abandonar su tierra natal. Pero un año después de su llegada a España, su destino volvió a cambiar al recibir una carta por parte de su tío Hernando Pizarro, quien permanecía encarcelado en el castillo de la Mota, en Valladolid. En aquella carta, Hernando Pizarro le pediría a su sobrina de que le hiciese una visita y que le ayudase a recuperar todo el patrimonio que se le había sido arrebatado tanto a él como a la familia Pizarro. Además de que sobre su tío pesaban cuantiosas deudas y había caído en desgracia, permaneciendo encarcelado en el castillo de la Mota por su implicación en las muertes de los conquistadores españoles, Diego de Almagro y de Diego de Alvarado, permaneciendo así encerrado en dicho castillo donde llevaría una vida cómoda, pero alejado del mundo que le rodeaba y de su familia. Tras leer aquella carta, Francisca partiría rápidamente hacia el castillo de la Mota, donde pasaría varios días junto a su tío Hernando, surgiendo durante esta estancia una gran conexión entre ambos, al compartir los mismos ideales y la esperanza de recuperar todo lo que la corona española les había arrebatado a la familia Pizarro, un deseo común que les acabara uniendo y que ocasionó que surgiese un inesperado amor entre tío y sobrina. Ante los sentimientos que surgieron entre ellos y el deseo mutuo de luchar por recuperar los dominios y las riquezas de la familia Pizarro, la pareja decidió casarse, solicitando así una dispensa papal que no tardó mucho en serles concedida y que les permitió el poder casarse en el año 1552. Tiene para entonces ella 18 años en el momento de la unión y él 48. Francisca se instaló en el castillo de la Mota, donde su tío marido permanecía encerrado, y desde allí se dedicaron a hacer numerosas reclamaciones a la corona española para que se les fuese devuelto todo el patrimonio que se le había sido confiscado a la familia Pizarro. Además de que hicieron frente a las numerosas deudas que su marido había contraído durante su estancia en tierras peruanas, pagándolas como buenamente podían hasta saldar gran parte de sus deudas. Durante su estancia en aquel castillo, Francisca daría a luz hasta cinco hijos llamados Francisco, Juan, Gonzalo, Isabel e Inés, pero por desgracia a lo largo de su vida vería morir a cuatro de sus cinco hijos. Tras pasar diez años encerrada en el castillo de la Mota junto a su marido, el matrimonio finalmente fue puesto en libertad, instalándose así en la casa que poseía su marido, conocida como La Zarza, cerca de Trujillo, un lugar donde el matrimonio vivió cómodamente junto a los tres hijos que les quedaban con vida en ese momento. Gracias a los reclamos que habían realizado a la corona española, el matrimonio logró hacerse con una buena fortuna que fue invertida en ampliar aquella casa, la cual se acabaría convirtiendo en el conocido Palacio de los Pizarro. Su marido Hernando pronto se mostraría bastante afectado por su avanza de edad y sufriría de problemas de visión, algo que ocasionó que Francisca se ocupase de la administración del palacio en el que vivían y del patrimonio de la familia Pizarro, además de que fue la impulsora de la construcción de distintos edificios importantes de Trujillo, como el Palacio de la Conquista o el Convento de la Merced. También mostró interés por los dominios que aún poseía en Perú y contribuyó a la construcción de la Catedral de Lima, entregando importantes donativos para ello. Se sabe que a lo largo de su vida, Francisca fue una gran protectora de los pobres, entregando grandes sumas de dinero para que los más necesitados tuviesen comida y ropa. Además de ser una mujer muy piadosa durante toda su vida, ella visitaría distintas capillas y solía hacer cuantiosas donaciones a la iglesia, aunque también se sabe que a ella le gustaba vivir rodeada de lujos, llegando a gastar mucho dinero en calzado, en elaborados ropajes, muebles, objetos de decoración, joyas, carísimas telas y vajillas. En el año 1578 falleció su marido Hernando, convirtiéndose así Francisca en una rica viuda de 44 años de edad. Tras guardar tres años de luto a su marido, Francisca sorprendió a muchos cuando decidió casarse con el hermano de su nuera, Pedro Arias Portocarrero Paena Salcedo, quien era hijo de los condes de Puñón Rostro. Dino para entonces ella unos 47 años de edad en el momento de la unión. Su segundo marido era un joven viudo que estaba arruinado y que era bastante más joven que ella. Por esa razón, se pensó que aquel matrimonio solo fue una unión ideada para que la familia Pizarro pudiese escalar puestos dentro de la nobleza española, ya que era un casamiento poco ventajoso económicamente para ella, al estar los condes de Puñón Rostro bastante arruinados para entonces. Aquel casamiento le permitió a Francisca el poder tener acceso a la corte española, donde sería conocida cariñosamente por el nombre de Francisquita. El matrimonio entre Francisca y Pedro Arias resultaría ser feliz y pasarían largas temporadas en la corte madrileña, donde el matrimonio llevaría una vida desenfrenada y sin escatimar en gastos, además de que adquirieron carísimas propiedades y siguieron haciendo cuantiosas donaciones a la iglesia, algo que provocó que Francisca se quedase prácticamente arruinada, perdiendo así gran parte de la fortuna que tanto les había costado reunir tanto a ella como a su fallecido marido Hernando, a base de los continuos reclamos que hicieron a la corona española, contrayendo así una serie de deudas que la obligarían a abandonar la corte española para regresar a Trujillo, donde se vería afectada por los problemas económicos. Finalmente, Francisca acabaría falleciendo en el año 1578, a los 64 años de edad, en la población de Trujillo, en Cáceres, en Extremadura, en España. Francisca fue una mujer que vivió entre dos mundos y dos culturas distintas. Ella se acometió en las mujeres más pretendidas de su época, al ser una rica heredera de los dominios que poseían sus padres en el virreinato del Perú, pero su posición pronto sería considerada como una gran amenaza para la corona española. Por esta razón, acabaría siendo prácticamente exiliada en España, donde llevaría una vida llena de altibajos. Francisca se acabaría casando con su tío Hernando, con quien compartía la misma ambición y la necesidad de recuperar las propiedades y las riquezas que la corona española había confiscado a la familia Pizarro, dedicando todo su matrimonio a hacer numerosas reclamaciones al gobierno español, para recuperar todo lo que conservaban suyo, sin los reclamos bastante exitosos, debido a que el matrimonio llegó a amasar una importante fortuna. Pero por desgracia, la vida derrochadora que llevó junto a su segundo marido, ocasionó que Francisca se acabase arruinando y viviendo alejada de aquella buena vida que llegó a experimentar dentro de la corte española. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Francisca Pizarro. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio, solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una reducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Marco Andrés Borromeo, Delmira Morillo, J. J. Jaufret, Adriana Chukimía, Claudia Campos, Armando Rebaza, Lourdes Condori, Jorge Isaac Gómez, Angelina Leje, Sneider Ariel, David Eduardo Arevalo, Iván Pozo, Andrea Vargas, María del Pilar Paz, Marita Rivas, Liliana Respaldiza, Noa Jire, Elga García, Eva María Díaz, Miguel Fernández, Noemi Elizabeth Cruz y Samantha Silva. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!